¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Planet Crafter. Aquí estoy, más o menos donde lo dejé en el capítulo anterior, ya que he estado farmeando. Mira, ha subido un 0,01% el PCS. He estado farmeando, entre venir y ir, mucha superalación. He puesto otra máquina más allí, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una cosita, ¿vale? que he visto. Pero antes vamos a hacernos el exoesqueleto T3. Para eso necesitamos la barra de la acción, que creo que son 8. 4, 5, 6, 7, 8. Más uno de esto. Vale, sí. Justo. Y ahora que más necesitamos, 2 de osmio, una barra de uranio y esto, tío. A ver. Bueno, ahí se los esqueletos los puedo quitar así, tranquilamente. Bueno, se me ha caído todo. Bueno, pasa nada. Vamos a hacernos esto. No, locos. Locamos. Espera, es para esto. Entonces. Entonces, ¿qué sentido tiene, tío? Porque me quedan 5 huecos. Si no puedo craftear nada más. Pero lo tengo ya a tope. Bueno, me faltaría el filtro de aire, que no me sirve de nada porque lo tengo en infinito. ¿Vale? O sea, que no lo voy a hacer. Es una chorrada. Vale. ¿Qué os quiero enseñar? Así, mirad. Aquí hay... Se me ha desbloqueado esto del final. ¿Vale? Que es la... La célula de energía de fusión. Que si habéis seguido esta serie, pues sabréis que hice un truquillo para avanzar y ver esto. Porque no había nada más en lo que es esto. Y pusieron esto para que lo pudieras desbloquear. Y esto se usa en unas naves que hay por ahí. Así que esto lo usaremos. ¿Vale? Lo que no sé si en este capítulo o en otro. Porque ahí se encuentra bastante material. ¿Vale? Pero he encontrado otra cosita. Por ejemplo... Espero que no se me bugue. Porque se me está bugueando esto. Mirad. Extractor mineral T3. Necesitamos que la presión suba hasta 38 con 33. ¿Vale? Necesitamos meter mucha presión. Y si venimos aquí... Fijaros. Aquí está el perforador T5. Necesitamos llegar a 29. Eso con biomasa. Poniendo unos cuantos árboles y demás. Aunque está subiendo, ¿verdad? Poniendo más árboles y tal. Pues poco a poco subirá. Y aquí también hay más cosas. Bueno, esto lo volcamos ayer. En el capítulo anterior. Que es multiplicar de insectos a 1200. Pero no puedo hacerlo. Porque primero necesitaríamos desbloquear esto de aquí. Que es el mutaje. Tenemos que llegar a 50 T. Con insectos. Deberíamos de poner más insectos por ahí. Con las colmenas y tal. La colmena 2. No sé si la veremos. Porque tenemos que llegar a 225 T. ¿Vale? Una locura. Y luego está la granja de bioposas T2. Que son 925 T. Eso creo que va a ser ya para la parte final del juego. ¿Vale? Pero sí que me gustaría llegar a este. Y a esto. ¿Vale? Más hacer lo otro. Lo que sí que vamos a hacer ahora es irnos... A lo que dejamos en el capítulo anterior. ¿Vale? Que es... Mira, esto me lo veo. Para mí. Que es seguir donde lo dejamos. Aunque me voy a... Tengo que ir a llevarme... Voy a dejar esto aquí. Me voy a llevar... Una de comida... Espera. Uno de comida extra. Ahí estamos. Voy a coger lo que he dejado aquí. Esto. No sé por qué. Me lo llevo porque igual tengo que abrir algo. ¿Vale? Y nos vamos a... Justo donde tengo la aleación, ¿verdad? Sí. Exacto. Como veis he puesto... Pues está más. Para ir consiguiendo más aleación. Porque lo necesitamos ahora un montón. También quiero hacer, pues eso. Quiero... Quitar todos los canteros T3 que tengo. Y meter... No, perdón. Quitar los T4 que tengo. Y poner los T5. Para que haga todo más a saco. Poner muchas colmenas. Para subir más rápido. ¿Vale? Y... Granja de mariposas también. ¿Vale? Y nada. Vamos a ver... Cómo seguimos con esta parte. Porque se supone que voy a tener que investigar mucho. No sé para qué. Voy a investigar ahí. O qué. No me deja. Aquí ya no me deja usar esto. No sé por qué. Es como que me bloquean. No sé. Es muy raro. Olé, olé. ¿Vale? No hay ningún cofre por ahí, ¿no? Dorado ahí que me den. No sé. Un viaje a Júpiter. Vale, vamos a ir por aquí, por la derecha. Mira qué subidas hay ahí. Mira qué subidas. Tiene que estar abierto. Si no, no voy a poder entrar. Ah, igual por aquí. Vale. Algo por esta parte. No. Tiene que ser desde aquí. El problema es que aquí no puedo usar jetpack. Entonces tengo que saltar. Bien. Porque como no salte, el personaje cae como si pesara mil toneladas, tío. Las larvas estas me dan igual. Vale. Estos edificios, tío. ¿Es donde vivían? Que eran narabesas. En plan, ya ves. No sé dónde cojones estoy yendo. Ni por qué. ¿Ahí puedo entrar o algo? Es que no lo sé. A ver si me dejo algo importante. No, no parece. Y aquí tampoco. Mira cuánta miedo está poniendo por aquí. Las larvas me siguen, tío. Vale. Pues vamos por aquí. Eh, eh, eh. Aquí he visto algo. Sube, sube, sube. ¿Qué es esto? Ah, otro texto. Drenaje orbitario. Dispositivo de defensa. Registro de observación. El dispositivo funciona según lo previsto. Y nuestras pruebas son concluyentes. Si alguna vez los que se hacen llamar humanos se acercan a este planeta, agotarán energía de sus naves y les impedirá comunicarse. Nuestra presunción es que el dispositivo reduciera efectivamente su esfuerzo por acercarse a esta parte de la infinitud. Llevándolos a expandirse a otros lugares y continúan haciéndolo. Nuestros cálculos son concluyentes. Entonces, esto nos dará al menos unos cientos de años de quietud. O sea, sí que huyen de nosotros, tío. What the fuck? Madre mía. Vale, vamos por aquí. A ver, hostia. Aquí vamos a encontrar algo de chachi. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿Qué cojones? Es como un sol, ¿no? Como que caen cositas, no sé qué es. What? Vale, aquí no podemos hacer nada. Pero está eso que me está reando mucho. Seguramente al final haremos algo. Hay más sitios para ir. Bueno, está toda esa parte de ahí. ¿Por aquí puedo ir a algún sitio? Sí, vale, pues seguimos. Está todo conectado. Vale, aquí no hay nada. Aquí bajamos. ¡Eh, eh, eh! Otro de estos. Otro de estos. ¡Me lo llevo! Ya tengo tres. ¡Ah, espera, espera, espera! No he visto esto, tío. Que no haya visto el código. 1.565 109 2.500 Vale. Pues vamos para allá, ¿no? Ok. Vale, pues nos vamos. A ver si no me mato. Esto lo han hecho aposta para que baje aquí, eh. O sea... Vale. Pues esta zona ya está. Que yo crea, eh. O sea, igual se me ha olvidado algo. Pero vale, eh... Bueno, ahora tenemos mucho material. Igual estaría guay ir a casa por agua y un poquito de comida. Para, para, para... Vale, estamos aquí. Y es... ¿Qué he dicho? 1.565. O sea, que tiene que ser... Esto me lo puedo llevar, ¿no? Vaya. 1.565... 109. ¡Buah! A saber dónde está eso. Creo que viajaré por todas las zonas que tengo. Y va a ser mejor. ¿Cuando vea que estoy cerca? Pues ahí. Vale, vamos a coger agua. Comida. Esto me lo zampo. Y este me lo llevo. Y nos vamos otra vez. Voy a guardar. El os mío... El os mío que era, tío. No me acuerdo. El os mío era... Ah, vale. No, 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 no. Esto es a la de casa. El uranio podría ser... No, tampoco. Tampoco. Coño, ¿dónde es? Tiene que estar por casa. ¿Qué es lo que más arriba está? 1.565. No creo que sea en la nave esta ni de coña. Aquí sí que recuerdo que había... Nada. Vale. Pues tiene que haber... Ah, espérate. Había unas construcciones por aquí. Creo que es ahí. O sea, la construcción no. Como algo raro de... Creo que era aquí. Aquí atrás. Y tiene pinta porque está subiendo justo al código que necesitábamos. Aquí, ¿no? A ver... Era ahí. ¿Ahí? Creo que era por aquí. Aquí. Esto me suena a un huevo. Y esto que yo sepa no estaba. Este uranio no estaba aquí. ¿Verdad? No estamos en el sitio. 1.565. 1.800. ¿Dónde coño será? No tengo ni puta idea. O sea, 1.565. Vale. 2.500 es aquí. El de la derecha. Pero aquí no hay nada. Luego, 109 y 1.565. Pues estamos al lado. Pues tiene que ser por aquí. Míralo. ¿Qué coño se va a abrir aquí? Necesitamos tres. Justo, tío. Ahí va. Se mueve toda la puta roca. Está retumbando todo un poco. Joder, me daba puertas. Pero si eso se veía desde arriba, ¿no? Incluso creo que podemos pasar por arriba con el... Con el jetpack, tío. Bueno, podéis bajar ya un poquillo. Lo raro es que no dejes agujero. Ahora te lo veo yo. ¿Qué hace este bicho volando? Ah, te llevo. Espero que haya agua por aquí. Eso sí, árboles hay. Árboles hay. Ya no tengo... Ya no tengo jetpack. Cabrones. Oh, agua. Gracias. Ahora darme comida. A ver. Coño, la buena mierda. Hostia, mucha de esto, pero no... ¿Qué cojones? Hostia, que hay una rueda ahí moviéndose y todo, tío. ¿Qué cojones? Lo voy a volver atrás. What the fuck? Voy a volver atrás por si aquí me dejo algo. No, no hay nada. Vale. Me tiene que haber traído un teleport, tío. Siempre se me olvida. Voy a tener que hacer... What? ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Vamos por la izquierda. Hostia, cuánto color, chaval, hay aquí. Me está reventando la retina, lobo. No. No, 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 no. Que me caerán... Cosas de encima me van a reventar, tío. No es el momento, ¿sabes? ¿Me puedo meter un edificio? Daría guay. Oh, mira. Me lo llevo. Creo que he caído un meteorito, tío. Me acojonó. Cuando empiezan a caer meteoritos, estoy jodido. Ya te lo digo yo. No veo nada, tío. No veo nada. Ahora tengo que estar. Ya me he caído, vale. ¿Cómo mola eso de ahí, tío? Ah, escalar. No, aún no, aún no, aún no. Vamos a mirar primero por aquí. Vale, aquí no hay nada. Ah, para arriba. Mira, otro. Por ahora no me ha salido ninguno con... Con los números para que vayamos allí. Aquí no puedo hacer nada. O sea, ya está. Me he subido para esto, ¿no? Espera, espera. Aquí no hay nada, ¿seguro? No me fío. Eh, la arma de manifesta serena. ¿What? Hostia, son los que... Son 1.200. Loco. Esto hay que cogerlo todo, eh. 1.200, ¿sabes? Vale, a ver si ahora tenemos que ir para abajo. Pero por aquí sí, pero no hay nada. Vale. Aquí me va un poco mal el juego. Pero bueno, es normal. Uh, he salto a eso porque no he fío nada de ese agujero. Eh. Eh, hay un sótano. Tres. Llevo tres de estos. No sé ni cuánto me van a dar aquí ni nada. Aquí no podemos hacer nada. Mira, mira otro. No sé si he subido por aquí, pero creo que no. Pero aquí tengo otro. Un cuarto. Sí, pocos cofres estoy encontrando, eh. Esto está así un poco... Transparente. Ah, no. Espérate, me falta esto. ¿Qué cojones? A ver. Una vez vivimos. Oh, tengo que meter cinco. Me falta una, tío. ¿En serio? ¿Me falta una? Me cago en la hostia. Vamos a ver dónde está. ¿Qué cojones? Vale, tengo comida. Buah, me falta... Pues me toca repasar todo, tío. Buah. No, está aquí, está aquí, está aquí. Oh. Lo he encontrado. Pues no me pone nada. Pues vamos a entrar ahí, a ver qué hay. Eh, otro mierda de estos. Para mí. Perfecto. Cuanto más me den de estos, más rápido voy a subir lo otro. ¿Sabes? Vale. Pues lo vamos a poner. Eh, voy a meterla a estos, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Y para abajo. ¿Es un ascensor o qué cojones? Tío, parece que está bajando todo, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, cofres dorados. Una vez más, una calamidad sorrirá a nuestro pueblo. Si las prisiones son corredas, el meteoro impactará contra el planeta en apenas unos días. Las ciudades que construimos, los esplendores que hicimos caerán. Nuestras artes, tradiciones, descubrimientos y vidas se desvanecerán. Una vez más, la destrucción está sobre nosotros, pero esta vez no huiremos, como lo hicimos generaciones atrás. ¿De qué sirve huir cuando la muerte te persigue con tanta fuerza? Nuestro destino es aceptado estando orgullosos de lo que fuimos, permaneciendo fieles a nuestros valores. Nuestra historia desaparecerá bajo las cenizas de las llamas y el polvo, como una vida de mariposa hermosa y evanescente. Es hora de encontrar nuestro fin. Un alcaide. ¡Puta madre! Esto es importante, esto es importante. Voy a coger lo más importante, el resto me da igual, esto ya tengo una. ¿Esto puedo hacer? ¿Esto qué es? ¡1.500, ¿sabes? Esto me lo llevo. Cuesta mucho hacerlo, esto me lo llevo. ¿Ya está? ¡Oh! ¡Vaya! Me va a llevar materiales en plan... No sé, es que ya está, ya no hace falta nada más. ¿Ya está? ¡Vente conmigo! Claro, espérate, lo bueno sería desmontar esto. Mira, esto lo voy a dejar. Esto me da igual, esto me da igual. Pues, eso es. Para desmontarlo, porque al desmontarlo... ¡Bah! Me da lo mínimo y superación, me da basura, loco. ¡Bah! Ya está, hemos terminado con la historia... Por ahora, ¿vale? Seguramente en el futuro añadirán... Yo creo que va a ser ya la parte final, ¿eh? El próximo update. Yo creo que será ya el final. ¿Tiene pinta? ¡Hostia! Esta amarilla, tío, tengo dos. Esto hay que meterlo en la cúpula, pero ya. ¿Tengo comida? Sí. En nuestra cúpula que tenemos ahí de mariposas hay que meterlo. Así que ya está, tío. ¡Madre mía! Vale. Pues vamos a volver a casa. ¡Vale! Vale, pues ya hemos hecho toda esta parte. Vamos a la casa, que estaba para allá directamente. ¡Vale, tío, un cofre! Dime qué tienes. ¡Hostias! Vale. Tío, por ahorita, aún no hemos hecho eso. ¿De qué sirve? Me refiero a esto. Varía, Dios mío. Imagino que será para las cosas estas que aún no hemos podido fabricar. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a ir rápidamente arriba. ¿Dónde era? Aquí. Vosotras sobráis. Hostia, y tengo dos, ¿sabes? ¡Vualá! Espera, esto es insecto. Vamos a ver cómo sube. Porque se supone que los insectos... ¿Dónde estáis? Insectos. 1409, 15, con 31... Con 32 T. Vale, ahí va. Tenemos que lanzar cohetes, pero aún no podemos, ¿vale? De los insectos. Tenemos que mejorar alguna cosita. Lo que sí que estaría bien es, por ejemplo... Bien, aquí podemos dejar cositas. Vamos a dejar esto... Esto... Y con esto te podemos hacer algo. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo capítulo. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es quitar estas dos... Y meter estas dos. Que son 1500. Mira, 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 mira. Vale, a ver cuánto ha... ¿Cuánto ha subido? Pues tampoco tanto, ¿no? 15,37, 1789. Es poco, ¿no? Pues tengo que moverme por el planeta y meter más de esto. Pero bueno, eso lo haremos en el próximo capítulo, ¿vale? Ya hemos acabado... Me parece una mierda ahí. Hemos acabado con lo que es la historia. Por ahora. Lo voy a repetir. Por ahora. Vale, hasta que saquen la siguiente actualización. Pero vamos a prepararnos para la última update. Yo creo que será la última. Vale. Vamos a... No sé, igual un capítulo o dos más, ¿vale? Donde vamos a intentar sacar todo lo que hay aquí. En plan... Mira, ya se me ha bugueado, tío. Vamos a sacar el perforador T5. Que es con biomase y tal. Lanzando cohetes y demás. Fabricando más cosas. Pero eso lo haremos en el próximo capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y así dejar un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.